Estamos hartos de estas cosas, con las que nos mancháis los parques. Así que, Oli y yo, os vamos a decir una cosa. De parte de todos los niños, lo que vosotros hacéis no es pintar ni es graffiti. Es solo mancharnos el parque con cosas que ni entendemos. Así que os dejamos esto para que aprendáis. Y para que los niños tengan algo bonito que ver. ¡Gracias!